Néstor Kirchner fue un adelantado, lo tenemos que decir, con mucho orgullo y con mucha pasión porque hoy estamos recogiendo los frutos de esta transformación que él puso en marcha y que hoy nuestra Presidenta profundiza día a día este cambio. ¿Y qué significa esto de profundizar? Que cada uno pueda tener más de lo que consiguió hasta ahora y lo que más necesitan lo puedan obtener. Con una gran confianza y fe que tenemos de ir cumpliendo las expectativas que hay aquí en Lanús como en los otros municipios. Porque acá no improvisamos, planificamos. Tengan confianza y tengan fe que esta tercera etapa del modelo es la mejor. Porque es la etapa del desarrollo, la de la puesta en marcha del programa industrial 2020, del programa agroalimentario y allí están las políticas articuladas con las universidades, con los sectores productivos, con las obras de infraestructura necesarias, con la matriz energética, con el apoyo y el acompañamiento del Banco Provincia para que sea un dinamizador y facilitador del acceso también a más vivienda que queremos construir. Lo que se va a validar es la gestión y lo que se va a validar en toda la provincia de Buenos Aires es la oportunidad que Nación, provincia y municipio tienen todo del carro para el mismo lado con intendentes como Darío, con nuestro gobernador Daniel Scioli en la conducción de la Presidenta de la Nación que conduce esta locomotora de inclusión y de producción en toda nuestra patria. Jamás, jamás hemos podido tener en nuestra patria la posibilidad de consolidar una transformación como la que nos brinda este destino en la historia, en esta coyuntura del 2011. La gestión de Néstor, la gestión de Cristina puede ser validada el domingo y tres gobiernos populares van a poder vencer la injusticia, la pobreza, la desocupación con mucho más trabajo y con mucho más educación. Querido compañero Daniel, compañero Gabriel y todos los que conformamos este espacio diputados nacionales, candidatos a senadores, concejales, consejeros conformaremos un solo ejército que esté empeñado en devolverle la felicidad a la gente. El camino está trazado, lo traemos desde la historia, lo aprendimos del general y de Vita Néstor, su mejor alumno, nos enseñó y nos clarificó el camino. Cristina lleva la práctica, las obras, Daniel y Gabriel sabrán llevarnos para también el triunfo que merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!